¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio y bienvenidos a mi canal de Pokémon Go. El día de hoy les tengo la noticia del día. ¿Cuánto es que vale el Pokémon Go Plus? ¿Está barato? ¿Vale la pena comprarlo? Bueno amigos, primero que nada, pues ya todo el mundo sabe que el día de hoy fue el lanzamiento oficial del Pokémon Go Plus. Un accesorio deseado por muchos y otros que ni lo quieren, otros que dicen que es una basofia, entre muchas otras opiniones. Primero que nada, las opciones que tienen está bien. Bien, puedes capturar Pokémon sin sacar tu celular, puedes evolucionar o abrir huevos, perdón, puedes recorrer kilómetros para los caramelos sin sacarlos el celular. Aquí el punto es no sacar el celular para nada. Te avisa cuando hay un Pokémon cerca, una Poképarada cerca, puedes farmear la Poképarada, puedes intentar atrapar el Pokémon. Creo que ya lo dije eso como cuatro veces. ¿Qué otra cosa hay? Es que no tiene tantas funciones que digamos. Pero bueno, el precio amigos, el precio será adecuado. La gente cree que es barato. Mucha gente creía, yo creía también, que iba a valer alrededor de unos 600 o 700 pesos mexicanos. Que viene siendo como 40 o 30 dólares más o menos en este momento. Pero no amigos, no, no, no vale eso. ¿Saben cuántos dólares vale en este momento el Pokémon Go Plus? Les voy a dejar el link en Amazon. Para la gente que esté interesada en comprarlo, vale 74 dólares, el equivalente a 1,400 pesos mexicanos. Con, pues, obviamente con ese dinero te podrías comprar bien un juego completo de PlayStation 4, un juego triple A, así como lo es FIFA, así como lo es, obviamente, pues el Zelda es un juego triple A también, pero ese no es para PlayStation 4, como lo es Naruto Ultimate Ninja Storm, como lo es un Call of Duty, pero son juegos triple A. Estoy hablando de juegos que invierten millones y millones en su desarrollo, que tienen un modo de historia, y que tienen muchas y muchas horas de entretenimiento. Bueno, pues el Pokémon Go Plus vale más que un juego, vale como un juego de edición especial prácticamente. Bueno, no, los juegos de edición especial valen 90 dólares. El punto es que se me hace un precio exagerado. No creo que valga tanto la construcción, obviamente, de este pequeño artefacto. Es muy, muy caro. Ni siquiera tiene una pantallita, o sea, solo realmente no se ve que valga la pena. Mucha gente va a decir que sí, pero yo digo que no vale la pena. No sé si esto incluye el envío, este precio. No creo que incluya envío. Entonces, a esos 74 dólares, agréguenle el envío para ver cuánto dinero más se aumenta. No es tanto, ¿no? Supongo que el envío no debe ser tan caro, o a lo mejor el envío ya está incluido ahí en el precio, no sabemos. Pero 74 dólares es mucho. Para mí es algo bastante caro. Supongo que es porque ahorita está la demanda de Pokémon Go. Todo el mundo quiere el artefacto ese. Obviamente, después le van a bajar el precio. Pero yo no lo compré. No, no vale la pena. No creo que deban de gastar tanto dinero en eso. Esperemos que saquen muchas ganancias aún así. Y que de esa forma, pues, puedan traernos mejores actualizaciones. Y no caen bolsita como siempre. He aplaudido que el día de hoy, pues, ya cambiaron los nidos Pokémon. Ahora hay Pokémon diferentes en tu estancia, en tu localidad. Pero, sin embargo, este precio se me hace exagerado. A lo mejor no. Ustedes díganme, ¿qué es lo que les parece? Yo soy una persona que compra muchos juegos de consolas y cosas relacionadas con los videojuegos. Incluso figuritas y cosas así. Pero esto no me llama la atención como para querer comprarlo. ¿Será porque yo no juego mucho Pokémon Go como ustedes? Posiblemente, ¿no? De que es una herramienta útil, es una herramienta útil. Pero el precio no me parece adecuado. A menos que tuviera una pantallita, si tuviera algo que llamara la atención. Pero no tiene ni pantalla esa cosa. Entonces, pues, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Coméntenlo aquí abajo. ¿Se pensaban comprar el Pokémon Go Plus? ¿Lo van a comprar? Igual les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de donde yo lo vi. Que lo podías comprar. Ahí mismo lo puedes comprar por 74 dolaritos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte activando las notificaciones. De esa manera no te vas a perder ninguno de mis videos. Recuerda que en este canal se van a subir puros videos de Pokémon Go. Así que disfrútalos y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Soy Mr. Wolf, Sergio, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.